¡Tema para recordar! ¡Pena! 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 Ay, mi vida, si tú te fuiste, regresa Porque estoy muy triste Si en la distancia no he olvidado mi vida Es porque yo te he amado Y ya no es ello Ay, por no, como yo te quiero Y ya no es ello Ay, mi vida, nunca yo te olvido Ay, mi vida, nunca yo te quiero Ay, mi vida, nunca yo te olvido 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 Ay, ay, mi vida, nunca yo te olvido Y nos despedimos con el Mo, 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 mo Goyoro Arriba Producciones Macías Arriba Producciones Macías Ay, mi vida, nunca yo te olvido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!